chepe lo que quiero de ti que lo hagas papá confío en ti porque hemos hecho tantas cosas contigo papá el gas que no lo vamos a usar ahorita porque ya cambiamos la londre a eléctrico era gas pero ahorita va a ser eléctrico so quiero este gas pasarlo abajo aquí llevarlo aquí arriba llevarlo a tumbar esto lo vamos a tumbar, llevarlo aquí arriba sacarlo arriba, traerlo acá, meterlo en esta cajita, sacarlo acá y vente como te estaba diciendo, sacarlo aquí, rompemos este estrope, metiendo por dentro, meterlo en esta cajita traerlo acá, traerlo acá, romper el estrope, metiendo acá, romper el estrope traerlo acá abajo, hasta abajo hasta el suelo metelo en esta cajita, como te dije, metelo hasta allá, romperlo y traerlo acá abajo, traerlo acá abajo, metelo acá, y romper esto, voy a diseñar, romper todo esto, romper todo esto, meter un par de 7 pies que va explotando pero queremos gas, romper todo esto, voy a romper todo esto, voy a romper todo esto, quitar todo y tenemos la oportunidad de traer el gas y traerlo ahí, entonces quiero que sepas y quiero que te prepares, porque hemos hecho tantas cosas que esto ya no le tengo miedo, ni tú también, ok, eso nada más, te ocupo de ti, ya podemos hacer el tap, podemos terminar la plomería, el rap, en el baño, lo quiero hacer todo, ok, gracias. Hola, 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 hola.